Por esto voy a cambiar de opinión, no me voy a subir al avión presidencial, me daría pena, se me caería la cara de vergüenza subirme a un avión lujoso en un país con tanta pobreza, poder es humildad y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, entonces nada de fantocherías. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.